Gracias por invitarme, muchas gracias a mis compañeros de Estudio 74, gracias al público aquí presente. Mi nombre es Norma Montero y a esta tarde le voy a interpretar una melodía de los Panchos que se llama El mar y el cielo. El aplauso es para ustedes y así como el para el aplauso es para ustedes, por favor, aplaudanse bien, bien fuertes. Mucho abrazo, por favor. El aplauso es para ustedes y así como el para el aplauso es para ustedes, por favor, aplaudanse bien, bien fuertes. El aplauso es para ustedes y así como el para el aplauso es para ustedes, por favor, aplaudanse bien, bien fuertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!